Todos lados, nosotros tuvimos como indirectas de parte de varios, digamos, de que nos bajemos, de que entendamos que... Digo, esta cuestión que hacen hasta para hacernos sentir mal, ¿no? Que somos funcionales al pro, que somos... Ningunear o son menos... Ningunear, digo, pero después de hecho demuestran que si nosotros llamamos tanto la atención es por algo, o sea, ese ninguneo tiene un sentido. La verdad que sí, tanto a nivel distrital como nacional, de hecho en algunos lados la presión que han obtuvido tantos compañeros es que terminaron bajándose de la lista, los cuartos, los terceros.